Por sus relevantes resultados en la función social, impacto económico y una trayectoria cargada de méritos, tres colectivos laborales de Granma recibieron por única vez la distinción bandera 80 aniversario de la Central de Trabajadores de Cuba. Distinguidos entre pocos en el país, Cali Sur ostenta un 122% de cumplimiento en sus indicadores productivos, la bandera vanguardia nacional y los lauros 21 Congreso de la CTC y Granma Triunfa. En tanto, Isla Azul se posiciona entre nacionales y extranjeros, sobrecumple sus aportes especiales y tiene la condición proeza laboral. Asimismo, los logros docentes e integrales de la Escuela Pedagógica Rubén Bravo de Bayamo avalan el reconocimiento a estos centros. Juan González Fife, experimentado y talentoso director del Teatro Callejero Andante, quien tiene en su andar un sinnúmero de premios dentro y fuera de Cuba, la formación de generaciones de artistas, así como el respeto del público, particularmente de zonas de difícil acceso, también fue merecedor de dicha distinción. La insignia fue recibida durante la reunión del Buró Provincial del Partido y el Consejo de la Administración. En dicha cita, Federico Hernández Hernández, primer secretario del partido en Granma, felicitó a los colectivos vanguardias y analizó los aseguramientos y tareas previas al referendo constitucional del 24 de febrero. Suzel Domínguez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.